29 de julio, hoy celebramos en nuestra iglesia a Santa Marta, patrona de las cocineras y de las amas de casa, también de las cosas imposibles. 30 Marta significa señora jefe de hogar. En Betania, un pueblecito cercano a Jerusalén vivía una familia de la cual dice el evangelio un elogio hermosísimo. 31 Jesús amaba a Marta, a María y a su hermano Lázaro. Difícil encontrar un detalle más hermoso y simpático acerca de alguna familia. Eran muy amados por Jesús. 32 Los dos primeros años de su apostolado, Jesús estuvo la mayor parte del tiempo en la provincia de Galilea, al norte de su país. 33 Pero en el tercer año se trasladó a Judea en el sur y con él sus discípulos. 34 En Jerusalén era bastante peligroso el quedarse por las noches, porque los enemigos le habían jurado guerra a muerte y buscaban cualquier ocasión propicia para matar al Redentor. 35 Pero allí, a cuatro kilómetros de Jerusalén, había un pueblecito tranquilo y amable y en él un hogar donde Jesús se sentía bien. Era el hogar de Marta, María y Lázaro. 35 En esta casa siempre había una habitación lista y muy bien arreglada para recibir al Divino Maestro cualquier día, a la hora en que llegara. 36 Y tres corazones verdaderamente amigos de Jesús le esperaban con afecto fraternal. 37 Allí Jesús se sentía como en su casa. 38 Santa Marta también es patrona de los hoteleros porque sabía atender muy bien, muy buena anfitriona. 39 Con razón dice el Evangelio que Jesús los amaba a Marta, a María y a Lázaro. 40 Qué bueno fuera que de cada uno de nuestros hogares se pudiera decir lo que la Biblia afirma del hogar de estas tres afortunadas personas. 40 Se ha hecho famosa la escena que sucedió un día que Jesús llegó a Betania con sus doce apóstoles y las santas mujeres. 40 Ellas eran mamás de algunos apóstoles, la mayoría. 40 Marta corría de allá para acá preparando los alimentos, arreglando las habitaciones, llevando refrescos para los sedientos viajeros. 41 Jesús, como siempre, aprovechando aquellos instantes de descanso, se dedicó a dar sabias instrucciones a sus discípulos. 42 Oír a Cristo es lo más hermoso que pueda existir. 43 Él estaba sentado en un sillón y los demás atentísimos, sentados en el suelo escuchando. 44 Y allí, en medio de todos ellos, sentada también en el suelo, estaba María, la hermana de Marta, extasiada, oyendo tan formidables enseñanzas. 45 De pronto Marta se detiene un poco en sus faenas y acercándose a Jesús le dice con toda confianza, 45 Señor, ¿cómo te parece que mi hermana me haya dejado a mí sola con todo el oficio de la casa? 45 ¿Por qué no le dices que me ayude un poco en esta tarea? 46 Y Jesús, con una suave sonrisa y tono bondadoso, le responde, 47 Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, solo una cosa es necesaria. 47 María ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada. 48 Marta entendió la lección y arremangándose el delantal se sentó también allí en el suelo para escuchar las divinas instrucciones del Salvador. 49 Ahora sabía que todos los afanes materiales no valen tanto como escuchar las enseñanzas que vienen del cielo y aprender a conseguir la eterna salvación. 49 Narra San Juan, en el capítulo 11, sucedió que un día Lázaro se enfermó, se agravó y empezó a dar señales muy graves de que se iba a morir. 50 Y Jesús estaba lejos. 50 Las dos hermanas le enviaron un empleado con este sencillo mensaje. 51 Señor, aquel que tú amas está enfermo. 51 Qué bello modo de comunicarle la noticia. 52 Sabemos que lo amas y si lo amas, lo vas a ayudar. 52 Pero Jesús, que estaba al otro lado del Jordán, no se movió de donde estaba. 53 Un nuevo mensajero y Jesús no viene. 53 A los apóstoles le dice, esta enfermedad será para gloria de Dios. 54 Y luego les añade, Lázaro, nuestro amigo, ha muerto. 54 Y me alegro de que esto haya sucedido, sin que yo hubiera estado allí, porque ahora vais a creer. 55 A los cuatro días de muerto Lázaro, dispuso Jesús dirigirse a Betania. 55 La casa estaba llena de amigos y conocidos que habían llegado a dar las condolencias a las dos hermanas. 55 Tan pronto Marta supo que Jesús venía, salió a su encuentro y le dijo, 56 Oh Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora yo sé que cuanto le pidas a Dios te lo concederá. 56 Jesús le dice, tu hermano resucitará. 57 Marta le contesta, ya sé que resucitará en el último día en la resurrección de los muertos. 57 Jesús añadió, yo soy la resurrección y la vida, todo el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. 57 ¿Crees esto? Marta respondió, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Maravillosa profesión de fe hecha por esta santa mujer, dichosa Marta, que hizo decir a Jesús verdades tan formidables. 58 Jesús dijo, ¿Dónde lo han colocado? 59 Y viendo llorar a Marta y a sus acompañantes, Jesús también empezó a llorar, y las gentes comentaban, mirad cómo lo amaba. 59 Y fue al sepulcro, que era una cueva con una piedra en la entrada. 60 Dijo Jesús, quiten la piedra. 60 Le responde Marta, Señor, ya huele mal porque hace cuatro días que está enterrado. 61 Jesús le dice, no te he dicho, que si crees verás la gloria de Dios. 62 Quitaron la puerta y Jesús dijo en voz alta, Lázaro, ven afuera. 63 Y el muerto salió, llevando el sudario y las vendas de sus manos. 63 Alabado sea Jesucristo. 64